La Palabra de Dios en tu Vida Tiempo de cambio Te damos la bienvenida Antes perdías el trabajo, no te iba bien en un negocio y se te caía el mundo No, 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 ahora no me importa si perdí el trabajo Mientras yo tenga fe, todo puede volver a acontecer Dios me va a bendecir Mente poderosa se llama eso Me afecta lo que me pasa Me afecta lo que me pasa Pero no dejo que me afecte más de lo que debería afectarme Dejo que la Palabra y la presencia de Dios me afecte más que mi realidad Porque esta es mi única realidad, fin y al cabo Siempre hemos escuchado que la lucha de todo cristiano No es contra carne ni sangre Sino que son luchas espirituales Y si bien es cierto que esa es una verdad Nos olvidamos cuál es la esencia de esa verdad El enemigo no lo va a atacar a usted Apareciéndosele El enemigo va a traer a usted un pensamiento Entonces todo empieza con un pensamiento A lo que la Biblia le llama mentira La esencia de la lucha espiritual es la mentira Sobre ese pensamiento él va a trabajar Y te va a volver una persona infeliz Una persona amargada, resentida Te va a convertir en una persona quejosa En alguien que cree que la vida le debe Los padres le deben Todo el mundo le debe algo Vas a culpar a las personas de tu infelicidad De tu fracaso matrimonial Vas a empezar a quejarte Y a querer culpar a Sancho, Pedro y a Martín De lo que te está pasando Pero déjame decirte algo Esa gente es así Porque eso es lo que ella decidió creer Cuando yo decido aferrarme a la verdad Y decido creer lo que Dios dice en su palabra Me mantengo libre Porque Cristo a libertad nos ha llamado Así que la persona, el cristiano Que se encuentra con ataduras Él ha permitido que en su mente Se levante una fortaleza Un sistema de creencia Y él las consiente y las tolera Entonces el enemigo tiene legalidad sobre él Para oprimirlo, angustiarlo Por más cristiano que sea Porque él ha aceptado eso como verdad Pero cuando usted se aferra a Jesús Y a la palabra de Dios Empieza el proceso de autoliberación Porque Cristo te hizo libre Cuando lo confesaste como Señor Y Salvador Soy el apóstol Marcelo Salas Y a partir de este momento Empieza tiempo de cambio Toma atención a este tema Porque sé que esto te va a transformar la vida Quiero invitarte por favor A que abras el libro de Proverbios 23.7 Porque cuál es su pensamiento en su corazón Tal es Él Las personas que no conocen a Jesús Son personas que sin saberlo Están esclavas Están atadas a puro mentiras La pobre autoestima Es fruto de que en algún momento Tú creíste Una palabra Que dijeron de ti que te marcó El rechazo de alguien Se convirtió En el parámetro para medir tu valor El bullying que te hicieron En el colegio La mala experiencia que tuviste Efectivamente con un hombre Con una mujer Determinó Cuán hombre eras O cuán mujer eras Las experiencias vividas Empezaron a darle forma A nuestra estima A nuestro carácter El carácter está formado por hábitos Los hábitos están formados por Mentiras O verdades El repetir una mentira De forma continua Se convierte en una Fortaleza Fortaleza diga conmigo Cuando usted Da lugar al diablo La Biblia le llama Padre de mentiras Cuando usted todo el tiempo Está escuchando mentiras Pero usted no se da cuenta Que son mentiras La escucha En sus compañeros de colegio La escuchas En tus compañeros de trabajo Lo escuchas En tu casa Lo escuchas En tus padres Estás rodeado De un ambiente Donde la gente Normalmente Habla mentiras Estoy deprimido Ya no quiero vivir A nadie le importo Y empiezas a hablar Pero no te das cuenta Que lo que estás haciendo Es repetir Los dardos Que te manda el diablo Un dardo Es una flecha Es una flecha Que se usaba En la antigüedad Para matar A las personas Y sacarlas De ese ejército De soldados Se tiraba la flecha La flecha caía Hería al ser humano Y encima ardía El diablo Te manda Pensamientos Que son dardos Cuando tú No conoces A Jesús No tienes costumbre De leer La palabra De Dios Esos pensamientos Se convierten En verdades Los temores Los miedos La angustia Empieza a formar Parte de ti Pero está antecedida Por una mentira Por una forma De pensar Cuando usted Viene a la vida Cristiana Su obligación Después de recibir A Cristo Es dejarse guiar Por este manual ¿Me entiende? Porque usted No está eximido De las mentiras Cuando usted Empieza a leer La Biblia Su mente Empieza a ser Renovada Cuando usted Empieza a leer La Biblia Usted tiene Más sabiduría Usted tiene Más información Tiene más Criterio Para Darse cuenta Si realmente Lo que está pensando Viene de Dios Sabes que El diablo Te anula Hasta el sentido Común Cuando no conoces A Jesús Porque el que No conoce a Cristo Por lo menos Tiene sentido Común La capacidad De reconocer Lo que es bueno Y lo que es malo Pero está tan anulado Que él solamente Responde A pensamientos Que le manda El diablo Como el diablo Es una figura Cómica Para la gente Que no conoce A Jesús No le dan Importancia Van al psiquiatra El psiquiatra Los dopa Les da Fármacos Para poder Palear Sus crisis De identidad Donde empezó Esa crisis De identidad En consentir Mentiras 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 Las mentiras Anulan Tu identidad Como persona Anulan Tu personalidad Anulan El potencial Que tú tienes Lugar Lugar Donde tú Aceptas Una mentira Es un área Donde el diablo Gobierna Y Jesús Fue claro Dijo El diablo Es padre De mentiras Dijo Padre De mentira Su especialidad Es la mentira Y a veces Tú estás Hablando Mentiras Mira este ejercicio Que voy a hacer Contigo Pregunta Porque usted Sufre De complejo Alguien te hizo Sentir Inferior Incapaz Y qué pasó A partir de ese Momento Te quedaste Con el sentimiento Que te provocó Esa persona Al hacerte Sentir Incapaz Quién es El responsable Ahí la persona O tú Nosotros Pero en ese Momento No te diste Cuenta Porque los Matrimonios Son infelices Porque se Dedicaron A cuestionarse A golpearse A tratarse Mal A ofenderse Y como no Tenían un Parámetro La palabra De Dios Para detener Esas ofensas Para poder Replantearse La forma Como estaban Viviendo Dejaron Que eso Se fortalezca Entonces usted Habla con los Matrimonios Y ellos Le dicen Que usted No lo Conoce Pastor A mi Marido Es Inaguantable Y el Marido Dice No Pero Pastor Es que Ella También Es así Y es así Los dos Llenos De mentira No tienen Un norte No tienen Un parámetro Moral Pastor Que es Un parámetro Moral Cuando yo Puedo Saber Si estoy En la Dirección Correcta El parámetro Que ellos Tienen Es la Acusación Para ellos Eso es Normal Pero cuando Tú vienes A Jesús Y empiezas A leer La Biblia Y la Biblia Te dice Trata a tu mujer Como yo Traté a la iglesia Muriendo En una cruz Quedas Sin argumento No te queda Otra Comillarte Y decir Dios Enséñame A amar Así A mi Esposa Estás Empezando Alimentarte De la Verdad Hasta hace Unos Segundo Tú estabas Acusándola Porque tu Vida estaba Cargada De esos Razonamientos Tú nunca Ni siquiera Lo rechazaste Los alimentaste Los alimentaste Cuando yo caí En las drogas Empecé a cambiar De círculos Sociales Porque la droga Te va Degenerando Ya no me juntaba Con los borrachitos Porque para mí Eran unos careta Y yo para ellos Ya era un pervertido Ya Los dos Con mentiras De ahí me fui juntando Con gente Más pesada Que no solamente Se drogaba Tres veces A la semana Que se drogaba Todos los días Y según nosotros Lo que nos drogábamos Más Éramos los más maduros Y ellos eran Unos careta ¿Dónde aprendí Yo todo eso En el mismo círculo? Yo aprendí Todo eso En el mismo círculo Y un día Miren esto Dije Así quiero morir Drogándome Así quiero morir Pero cuando me pasaba El efecto Y volvía a la realidad Lloraba Me deprimía Me daba cuenta De todo el daño Que me estaba haciendo Miraba a mi alrededor Mi familia no estaba Había dejado los estudios Era un fracasado Esa era la realidad Pero ¿saben qué pensamiento Venía a mi mente? ¿Qué te importa? Y yo repetía Como el oro ¿Qué me importa? Decía por último Y trataba De sobreponerme A ese estado depresivo Diciendo ¿Qué me importa? Por último Y volví Volví otra vez El pensamiento Así quiero morir Sí, así quiero morir Vamos a buscar Más droga Cuando vine a Jesús Y comprendí Que Jesús me amaba Que estaba dispuesto Ayudarme a empezar Todo de nuevo Y yo elegí creer Ahí me di cuenta Del poder De la mentira Porque yo no podía Estar un día Sin consumir drogas Alcohol Ese día que le entregué Y decidí Nuevo nacimiento Nuevo nacimiento ¿Qué es eso? Nuevo comienzo Donde tú Haces pedazos Con la ayuda Del Espíritu Santo Las viejas bases Que tiene Sobre las cuales Te has educado Y vuelves a ser Reeducado Necesitas una nueva Educación No es educación Científica Ni humana Necesitas una educación Espiritual Cuando tú Empiezas a leer Las escrituras Empiezas a darte cuenta De cómo Dios piensa De cómo Dios habla De cómo es su carácter Y dices He sido engañado No él Imagínense La mayoría de nosotros Hemos llegado aquí Con una mentalidad De tercer mundo Ignorante Atrasado Incapace Y no las hemos creído Ese es un estigma Eso es Nos pusieron un letrero Y nosotros no las creímos Pues ya es hora De que te saques Ese letrero Ya es hora De que alguien Diga No, no, no No se trata aquí De la nacionalidad Ni lo que digan de mí Aquí se trata De lo que Dios diga Yo me saco Ese rótulo Ese estigma Me lo saco Yo no soy Ignorante Incapaz Yo no tengo Restricciones A partir de hoy día Yo a partir de hoy día Seré todo Lo que Dios dice Que yo debo ser Alguien que lo crea Que lo reciba No debes permitir Caer en la trampa Del diablo Y cuando estés pasando Por momentos difíciles Como cristiano Y estés sin fuerza Y estés desanimado No entres en hipocresía Y en el círculo vicioso Mentiroso Porque los cristianos También nos deprimimos ¿Verdad o mentira? ¿Verdad o mentira? ¿Nos cansamos? ¿Sufrimos injusticia? ¿Nos sentimos desanimados Muchas veces? Pero no sobreponemos Pero no sobreponemos Esa también es otra verdad ¡Oh, poderoso! ¿Tenemos deseo De tirar la toalla? A veces ya no queremos Pelear más Pero tenemos al espíritu Que nos dice No tienes derecho A rendirte ¡Oh, poderoso! No tienes derecho A rendirte Camina Abauna Pelea Si Dios está conmigo Todo va a estar bien ¿Sabes qué? No se rinde el diablo Ni cuando eres ignorante De las Escrituras Ni cuando conoces a Cristo Nunca se rinde ¿Sabes cómo los trabaja Algunos cristianos? Eso ya lo has escuchado Y el otro cristiano Que ya no renueva su mente Que no lee las Escrituras Que dejó de orar Que se volvió tibio Dice Amén ¿Cuántas veces vienes Jorando por ese hijo Y no pasa nada? ¿Y tú? Bastante tiempo Estás volviendo A tener el viejo Consejero de antes ¿Sabes qué se llama eso? Mente reprobada Eso es No tenía legitimidad Delante de Dios Para fungir como marido Era un fracaso ¿Sabes qué significa Legitimidad? Cuando Dios te aprueba Cuando tú eres capaz De ejercer un liderazgo A la medida de Cristo No como te dé la gana ¿Me entiende? Pero pastor Yo tengo una lucha interna Yo también la tengo No es nomás Yo me voy a dejar Guiar por la palabra Pero mientras más Lo hagas Vas a crear Una fortaleza mayor Así como antes Eras tan débil Que si no te saludaban Querías llorar Ahora No te importa Si no te saluda Nadie Es que creaste Otra fortaleza Para bien Antes perdías El trabajo No te iba bien En un negocio Y se te caía El mundo No, no, no Ahora no me importa Si perdí el trabajo Mientras yo tenga fe Todo puede volver A acontecer Dios me va a bendecir Mente poderosa Se llama eso Me afecta lo que me pasa Me afecta lo que me pasa Pero no dejo Que me afecte más De lo que debería afectarme Dejo que la palabra Y la presencia de Dios Me afecte más Me afecte más Que mi realidad Porque esta es Mi única realidad Al fin y al cabo Esta es mi única realidad Yo tengo que terminar Declarando Pensa todo lo que estoy viviendo Esta es mi única realidad Cuando Dios quiere hacer Algo grande Te va a probar Hasta lo sumo Quiere saber De qué estás hecho Quiere saber Hasta dónde lo amas Hasta dónde estás dispuesto A mantener tus convicciones Porque lo que te va a dar Es demasiado grande Y no quiere que te haga daño Cuando tu confianza Te apuesta en Dios Te sobrepones a todo No das lugar a la mentira Nunca dudas de Dios Y pase lo que pase Tú dices Dios debe tener Un propósito En todo esto ¡Oh poderoso! El mensaje de hoy Busca llegar a tu espíritu Para impulsarte a buscar Tu propia experiencia Con Dios No dejes pasar Esta oportunidad Acércate a Dios Con un corazón sincero Verás como todo Empieza a cambiar A ella le habían detectado cáncer En la matriz El día jueves vino aquí A este lugar Oró por ella Usted Fue al médico Al otro día No encontró el cáncer Cuéntame Tú fuiste Volviste al médico Y el médico te dijo Que no había el cáncer No tengo cáncer Alguien tiene que alabar A Cazú Hugo, la mal señor La hermana Zoraida Dice que hace un año Y tres meses exactamente Le detectaron cáncer En la mama Dice que ella venía Haciendo sequimioterapia Pero sabía que Dios La iba a sanar Hace un mes Dice que ella Fue al médico A hacerse su chequeo Y está completamente sana ¿Qué te dijo el médico? Tenía que hacer yo Ocho quimioterapias De las normales Luego tenía que hacer Para aplacar Ese tipo de cáncer Tenía que hacer Dieciocho quimioterapias más Pero son De las caras De la cual yo no tenía Ni para media inyección De esas Por el tipo de cáncer Y el grado Que me lo detectaron Que ya estaba avanzado O sea Era Las probabilidades Eran altísimas Para que el cáncer Haga metástasis Donde él quiera Y entonces Me da la orden Ya el doctor Para que yo me haga La tomografía Con contraste Y el centelograma ósea Para ver si el cáncer Había hecho metástasis Y no ha hecho ¿Qué te dice el doctor? De ese cáncer agresivo No, es que no existe ya O sea No hay O sea No hay metástasis En ningún lado Está controlado todo Y nada es eso Que cuando me entregan Los estudios Me sale un quiste En el ovario Hace un mes atrás Que me entregan Todos estos estudios Me sale un quiste En el ovario Que el médico Se sorprendió Porque era casi De 7 centímetros Y no era normal en mí Porque yo estoy tomando Bloqueadores hormonal Y el jueves Cuando yo vine aquí Al culto Y usted dijo Que donde nos doliera Donde tengamos nosotros El problema El dolor Lo que sea ¿Te pusieras la mano? Me puse la mano Yo en mi ovario Y le dije ¿Qué pasó? Y no hay Se revisó el doctor Ahí están todos los estudios Mire de hace un mes El tamaño del quiste Que es gigante 7 centímetros Y aquí ¿Y qué te dice el médico? No hay No hay Y le digo Doctor Y el quiste No hay Zoraida me dice No hay Increíblemente No hay ¡Poderoso! Este es un testimonio Sobrenatural El hermano se llama Víctor Y hace tres años Le apareció una bola Aquí en la espalda Una bola Una bola Le impedía poder agacharse Y todos los días Tenían fuertes dolores ¿Qué tamaño era la bola? El tamaño Este tamaño ¿Y dónde la tenías? En esta parte ¿En la espalda? Sí ¡Wow! Date la vuelta hijo En la espalda la tenías Pero no hay nada ¿Y cuándo te diste cuenta Que te sanó el Señor? Sentí una presencia Tocándome en la espalda Un alguien Te tocó la espalda ¡Wow! ¡Aleluya! Jesús me hizo libre Jesús me hizo libre Por eso le alabó Por eso le adoró Jesús me hizo libre Jesús me hizo libre Por eso le alabó Por eso le adoró Creo que es tiempo De definir posiciones De corregirse Y de decidir creer La verdad ya no la mentira ¿Por qué no le dices conmigo Señor Jesús Yo me arrepiento De todo mi corazón He estado alimentando He estado consintiendo En mi corazón Mentiras Más mentiras Más mentiras A tal punto Que me he vuelto Un hombre Una mujer Miserable Siempre estoy culpando A mi entorno Menos asumiendo La responsabilidad De lo que yo he decidido Ser y creer De forma voluntaria Renuncio a toda mentira Engaño Especulaciones Queja Cuestionamientos Crítica Ideas de que el mundo Me debe Señor nadie me debe Nada Yo estoy en deuda Contigo Por lo que hiciste La cruz del Calvario Renuncio a estas mentiras Que me han hecho Una persona miserable Y decido creer Que en Cristo Jesús Yo he sido perdonado Liberado Sanado En Cristo Jesús Se me ha hecho justicia Y en Cristo Jesús Se me ha dado Una nueva naturaleza Soy un nuevo hombre Una nueva mujer Y estoy dispuesto Y estoy dispuesto De aquí en adelante A permitir Que el Espíritu Santo Todo el tiempo Me fortalezca En mi interior Declaro que a partir De hoy día Todo va a cambiar Porque he decidido Honrar a mi Señor Viviendo conforme A la verdad Hablando La verdad Caminando Conforme a la palabra De Dios Y al Espíritu Santo Sé que a partir De este momento Todo empezará A cambiar En mi vida Amén Yo en el nombre De Jesús Ato al hombre fuerte Principado Potestades Gobernadores De las tinieblas Huestes de maldad Ya no tienen legalidad Sobre ese hombre Esa mujer Ese joven Esa familia Los arrependo En el nombre De Jesús Retroceden ahora La presencia Del Espíritu Santo Llenando tu vida Liberando tu habitación Tu vida Tu corazón El lugar Donde estás Toda enfermedad Fuera En el nombre De Jesús Angustias Temores Miedos Fuera En el nombre De Jesús Eres libre Eres libre Declara conmigo Soy libre Estoy sano La presencia Del Espíritu Santo Está conmigo Nunca más temeré Amén Gózate en el Señor Porque lo que acabas De orar Es más real Tal que el aire Que respiras Y por favor Escríbenos Queremos al final Del programa Siempre Escribir tu testimonio Para que muchas personas Que ven Sepan que Dios A través de estos medios Está transfiriendo Su gracia Su amor Y su poder Porque lo que te predicamos Es la palabra De Dios Te bendigo En el nombre De Jesús Y con nosotros Hasta un próximo programa Acércate a Dios Con un corazón Sincero Verás como todo Empieza a cambiar Y no dejes De sintonizarnos La siguiente vez Por este mismo Medio de comunicación Tiempo de cambio Tiempo de cambio Tiempo de cambio Tiempo de cambio